Hola, yo soy Cristian de la Vega de NotiVega, espero estén teniendo un excelente día y esta es la nota del día de hoy. Bueno, pues en el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la calladita de bocas que le mete diputado del PT a Margarita Zavala. Ella nos esperaba que le dijieran todas estas cosas y pues bueno, vamos a poner en la siguiente sección de video. Entonces, yo tenía una segunda intervención, pero Margarita Zavala interviene dentro de todas las legisladoras paneaguadas para decir que el Caribe Botánico, el Museo Botánico, el Museo Botánico, que lo iban a tirar y a quitar. En todo este proyecto que además dice que miles de millones oscuros, yo ya no tuve tiempo de decir que ese sector nosotros lo defendimos a riesgo de nuestra vida. Salvamos esas ocho y media millenios de metro cuadrado de bosque, el campo militar número nueve y todo el reordenamiento del bosque de Chacutepec. Francisco Gómez, muchas gracias por tu cooperación, ya llegué rayando el burro, saquen sus likes, exacto. Yo os la ludo, digo, la diputada Zavala habla de este tema y no es capaz de condenar a ese compañero de ella, violador sexual, presunto violador. No es capaz. Y habla del tema del bosque y seguro lo que quiere es la estela de Puz o la barba de Bicentenario. Una desvergüenza, la aludo. Las diputadas y diputados de Morena que estaban, me dio tanto gusto, me sentí, estoy tan honrado, fue una cosa tan linda. Todos se fueron allá a mi curula a cerrar filas cuando estaba yo reclamando otra vez lo de esta agresión sexual, violación. Llevaron fotos del presunto violador con Cril, junto con Narco Cortés, con alguien más, creo que con el propio Jorge Romero, coordinador de los diputados de Acción Nacional. Ahí las tenían. Yo no vi porque fue muy rápido, además te hice un minuto. Y soy preciso, oíganlos, ahí están los dos minutos, hoy termine dos minutos. Dos intervenciones de un minuto sobre el mismo tema. El aludo. ¿Qué habría hecho cualquiera de ustedes? Yo les digo, ¿qué habría hecho yo? Aunque fuera paniaguado e hipócrita, como son. Aunque sea de dientes para afuera, si me aluden, pido la palabra por alusión, sigo, no, que no haya ninguna duda, condeno ese hecho de ser cierto. Condeno ese hecho y exijo justicia. Punto. ¿No? No dijo nada. La diputada Margarita Zavala no dijo nada aludida sobre el... Eso, fíjense que sí es cierto. Si tanto ella dice que está en contra de los violadores y que no sé qué, y habla de las mujeres violadas y cosas así, y luego su amigo, su cuate es un violador y... pero ahí sí se queda calladita, ¿verdad? El tema del presunto violador, diputado federal electo de Guanajuato, Jorge Romero, Jorge Alberto Romero Vázquez. Grábense el nombre, Jorge Alberto Romero Vázquez. Suban su fotografía. Que se alejen todas las mujeres de él. Las droga y luego las viola. Y lo defienden estos que hipócritamente me acusan a mí de violencia política de género y de misógino. Estos actos criminales defienden. Son de doble moral, son de una hipocresía feroz. Pero además la diputada Margarita Zavala es de una... Este... Limitación monstruosa. La estoy aludiendo por su nombre. Y la mujer se come el tema. Qué bárbaros son. Todas las pañaguas que hoy intervinieron. Todos los farsantes de acción nacional que hoy intervinieron. Nadie fue capaz de dedicar 10 segundos de su intervención a condenar este hecho. Nadie. Un matizado. Tiene la presunción de inocencia, pero le creemos a la víctima. Y por lo tanto, por eso decimos, por la presunción de inocencia de ser cierto, le creemos a la víctima, pero por la presunción de inocencia de ser cierto, condenamos ese acto y exigimos justicia. Es lo mínimo que puedes hacer. Nosotros dirán misa, pero el diputado de Puebla acusado de abuso sexual, él sí. Luego le decían violador, estas mismas. Que en el caso de este diputado Huerta, acreditado que lo tocó, no lo violó, es un abuso sexual, está en la cárcel por eso. Lo desaforamos. Y le decían violador. Y este que está acusado de violación y que el Ministerio Público le hizo el favor de cambiarlo a abuso sexual, pues no condena ni el abuso ni la violación ni nada. A ver, la drogó. La joven está diciendo que la drogó y la violó y los exámenes médicos acreditan que fue drogada y violada. No, no, eso yo no lo estoy sosteniendo. Eso lo sostiene el propio proceso que hizo la Fiscalía. Por eso no pudo tomar protesta y por eso estuvo preso. Pero por las presiones de la impunidad, de que Guanajuato lleva más de 20 años gobernando el PAN y el fiscal es dueño de la Fiscalía, pues lleva 18 de los 20. O va para 18. No sé el dato exacto. No lo recuerdo. Lo sueltan. Anda libre ahorita el tipo. Pero podría, técnicamente podría venir a tomar protesta. Técnicamente. Es un escándalo. Es una barbaridad. Y que la señora diputada Margarita Zavala se calle teniendo la oportunidad de hablar porque fue aludida sobre el tema por mí. Sandro Schofield o algo parecido. Muchísimas gracias por tu cooperación. Voy a ir pronto a Aguascalientes. Pues tómala Margarita Zavala hasta que te dicen tus verdades y en tu cara. A ver qué respondes a esto. Y bueno, pues tanto que critican a la Cuarta Transformación y Andrés Manuel tiene dicho y siempre es 100% cierto que él dice que alguien, aunque sea su hermano, su familiar, su hijo, si está mal lo que hizo, que sea investigado y que sea encarcelado o que se lleve hasta las últimas consecuencias. En cambio, los del PAN y los del PRI es curioso porque entre ellos tienen su mafia, se taponean y entre ellos, mira, calladitos todos. Y pues bueno, señores, esto es todo por el día de hoy. Yo soy Itzel de la Vega, de Naughty Vega. Recuerden que esto, por muy crudo que suena, pues es la política y de esto se trata. No olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!